Por sus fiestas, llega Santo Domingo en un concierto exclusivo, el ícono de la salsa colombiana, Carlos Brito. La voz clásica de Guayacán Orquesta, para bailar y cantar a viva voz todos los éxitos. La voz clásica de Guayacán Orquesta, para bailar y cantar a viva voz todos los éxitos. La voz clásica de Guayacán Orquesta, para bailar y cantar a viva voz todos los éxitos.